El equipo en extremo se trasladó a esta playa y el yaque en la isla de Margarita. Para llevarles todos los detalles del yaque Freestyle Crown, competencia que se realiza en esta localidad por segundo año consecutivo. Soy César de Pablos y esto es En Extremo. David Paternina, Terán, talento local de playa y el yaque aquí en la isla de Margarita. Es otro de los riders que va a estar compitiendo en el long distance y también en el freestyle, en el yaque Freestyle Crown. David, bienvenido en Extremo una vez más. Sabemos que eres uno de los talentos que siempre estás repitiendo constantemente en lo que respecta al freestyle venezolano. ¿Cómo te preparas para esta competencia que seguramente va a estar bastante buena gracias al talento nacional e internacional que se dio cita? Bueno, primero que nada, muchas gracias de nuevo a Extremo por una vez más apoyarnos en este evento. Nada, súper contento de estar aquí con todos los windsurfistas y casurfistas. Bueno, estamos en la espera del viento, pero estoy seguro que Dios nos va a mandar un poco de viento para así poder dar un poco de cada competidor. Y bueno, cada quien lucir sus maniobras, como he estado practicando estos tres últimos meses. He estado practicando con Goyito, Hugo, Phil, algunos competidores afuera. Y nada, me siento súper contento y me siento bien para esta competencia. Súper contento con Extremo, le agradezco a ellos por confiar en mí. Ahorita estamos trabajando en el diseño de las nuevas velas. Estoy trabajando fuertemente en ese diseño. A finales de abril parto a Europa para ir a testear a los equipos nuevos y poder entrenar allá. Y bueno, lograr que ellos paguen el entry de PWA para así poder estar en PWA este año. Pero estoy seguro que estaré ahí en PWA. A pesar de que aquí en el Jacket Freestyle Crown no hay cabida para la categoría femenina, tuvimos el agrado de coincidir con Marilu Furré, quien en sus redes sociales es mejor conocida como Lilu Gringa. Ella representa a Venezuela en el Tour Mundial de Kitesurfing. Lilu, ¿cómo estás? Bienvenida en Extremo. Un gusto tenerte acá. ¿Cómo te sientes de estar compartiendo con grandes atletas a pesar de no poder competir el día de hoy? Bueno, estoy súper feliz que haya un evento de calle Windsor aquí en Playa del Jacket representar el deporte. Lamentablemente no se puede competir, pero igual si las condiciones lo permite el sábado, todas las mujeres tanto de Windsor como de Kitesurf vamos a hacer una exhibición tanto de freestyle, viguer, y bueno, todo lo que podemos hacer para representar el deporte femenino. Lo que me ayuda mucho en convertir al nivel internacional es que uno siempre va agarrando nivel porque va viendo cómo hacen los demás, la técnica de los demás, también el hecho de compartir personalmente con las personas te da muchos consejos y eso te ayuda bastante. Y el hecho de entrenar con gente que tiene más nivel que tú, entonces hace que tú quieras pasar tus límites. Se ayuda mucho y me encanta. Ahorita me voy para Egipto para participar a la primera parada del Tour Mundial 2016 y bueno, voy a ir con todo y estoy súper feliz de irme de viaje. Y aquí continuamos en el Jacket Freestyle Crown, un evento donde estamos recién inaugurando toda la acción aquí en la isla de Margarita. A mi lado se encuentra Miguelito Brueggemann, quien va a estar participando en el Long Distance de Windsor y también vamos a ver algunos de sus trucos en lo que es la modalidad de Freestyle. Miguelito, ¿cómo estás? Bienvenido en Xtreme una vez más. Estás en tu playa local, la playa que te vio crecer y formarte como atleta. ¿Cómo te preparas para enfrentarte a grandes competidores en lo que respecta al Windsor Freestyle y en el Long Distance? Bueno, de verdad que estoy muy contento de que se haya acabado esta competencia otra vez aquí en Playa del Jacket. Buen trabajo de Luis Daniel y toda la organización. Y bueno, hay varios atletas internacionales acá presentes en el Jacket Freestyle Crown y excelente estar compartiendo con todos los compañeros de la parte del CAI también, que hay varios talentos de muchas partes de Venezuela y también internacionales. Bueno, lo único malo es que las condiciones del viento no han estado a nuestro favor y esperemos que para el fin de semana el viento mejore y podamos realizar una buena competencia. Me inscribí en la modalidad de freestyle, o sea, ese es mi fuerte. Mi fuerte es el slalom, la velocidad, lo que yo entreno todos los días. Y era que, o sea, me voy a meter en el freestyle para ver qué es lo que me queda un poco de lo que aprendí cuando comencé. Y bueno, será muy bueno estar compartiendo en el agua contra los grandes internacionales, como es de Italia, de Brasil, de Suiza, de aquí de Venezuela, Goyito. Y bueno, o sea, ellos están en ese sub fuerte y bueno, se les respeta. Me acompaña Jolly DeBren, una increíble windsurfista venezolana quien anteriormente logró un subcampeonato mundial y hoy va a estar como juez, una de las juezas de lo que va a ser el freestyle. Jolly, bienvenida en Extremo. Sabemos que esta es tu casa, tu patio de entrenamiento, el lugar donde creciste haciendo windsurfing. ¿Qué puedes esperar acerca de la competencia en estos próximos minutos, en las próximas horas? Bueno, gracias a Dios, el viento ha llegado a Playa del Yaque. Teníamos cuatro días de competencia y tres días de competencia no teníamos la bendición del viento y esperamos que se puedan realizar todas las disciplinas, tanto de Kaiso como de Windsurf y ver en acción a los chicos en el agua. Mira, actualmente el freestyle tiene un nivel súper alto. Hay chicos que hacen hasta maniobras triples y eso cuenta muchísimo por el nivel de dificultad en la maniobra. Aquí en Playa del Yaque el viento da las condiciones para hacer maniobras dobles y triples. Coyito Estredo, Hugo de Brasil, Fiel Solticiá de Canadá, Loic, de Suiza. Son competidores de alto nivel, así como también los chicos como Cheo Díaz, David Paternina y los pequeñitos semilleros que también hacen freestyle. Realizan maniobras bastante extremas. Las que tienen mayor puntuaje, como dije, son las que son dobles o triples y las que tienen altura y las que son limpias, que sales de minas con la maniobra sin tocar el agua. Prácticamente seco. Sí, prácticamente seco. Y con la buena vibra que caracteriza Playa del Yaque en la isla de Margarita vamos a un corte comercial y ya al regreso mucho más de N-Extremo. Recuerda que puedes visitar nuestra página web www.nextremo.com para que no te pierdas las noticias de la actualidad de los deportes extremos. Buena vibra y no te despegues. Fantástico, Pana, sí, lo mejor. Estamos pura vida en el agua, compartiendo con la gente de CAI, con la gente de Winsor, con todos los atletas a nivel nacional, grandes exponentes a nivel internacional de maravilla aquí en el Yaque.